Nuestra reportera Herminia Rodríguez cubre este martes una protesta de trabajadores del Metro de Caracas. Vamos a establecer el contacto con ella para que nos explique cómo está la situación a esta hora. Amigos de Noticias Globovisión, establecemos el presente contacto en esta oportunidad desde la avenida Francisco de Miranda, lugar donde el día de hoy trabajadores y jubilados del Metro de Caracas se encuentran exigiendo respuestas a sus problemas salariales y también exigen el reenganche de Illy Rodríguez, quien es trabajadora del Metro de Caracas y fue despedida de esta institución el pasado 31 de octubre. Justamente con nosotros se encuentra Illy y nos va a ofrecer detalles acerca de esta actividad que realizan el día de hoy. Buenos días, mi nombre es Illy Rodríguez. El 31 de octubre fui despedida de la empresa Metro de Caracas, donde optaba el cargo de operadora de protección con casi 13 años de servicio. De manera injustificada, pues no me hicieron la calificación, solo me llegó la carta de despido a través de los representantes legales de la empresa. Desconozco cuáles fueron los motivos, sin embargo, reconozco que me he encontrado junto a otras organizaciones exigiendo que se cumplan nuestros derechos laborables, como el rechazo a las firmas de acta, convenio y el cumplimiento de nuestras contrataciones colectivas, al igual que algunos deterioros que hemos tenido en las infraestructuras internamente, que no teníamos ni agua en las estaciones. Illy, el día de hoy vienen aquí a la sede administrativa del Metro de Caracas. ¿Han podido entregar algún documento? ¿Qué han podido realmente hacer el día de hoy aquí? Fíjate, estamos aquí en la sede donde nos cerraron la puerta y no nos permiten el paso, entonces no hemos podido entregar ningún documento, ni mucho menos hemos podido hablar con el presidente. El día viernes también estuvimos aquí, estuvimos hablando con sus asesores legales, donde dijeron que varios de los compañeros que ya tienen reenganche, el Metro se reservaba los derechos de reenganche. Por eso es que estamos aquí, porque no soy yo sola, son más de 100 despidos que ya lleva la empresa, de esta forma injustificada, donde no se le realiza procedimiento, sino solamente te llega la carta de despido, sin informarte cuál es la situación. Específicamente, ¿cuáles serán las próximas acciones que ustedes van a tomar de no ser recibidos el día de hoy? Fíjate, ya nosotros nos damos cuenta que esto es un problema a nivel nacional, porque no son los trabajadores del Metro nada más los que están siendo amedrentados, también hay trabajadores de otras organizaciones, por eso nos estamos uniendo en un frente de lucha, donde estamos participando todos los gremios. El día 8, que es el jueves, vamos a estar desde las 9 de la mañana en el Aula Magna, un evento que va a garantizar a todos los trabajadores una propuesta, una propuesta a nivel de tablas salariales y todo lo que se nos ha venido quitando. Durante todo este tiempo, con esas arbitrariedades que han traído todas las instituciones. Ya, escuchamos entonces palabras de Deily G. Rodríguez, ella es trabajadora del Metro de Caracas y el pasado 31 de octubre fue despedida de esta institución. El día de hoy, tanto trabajadores como también jubilados del Metro de Caracas se encuentran protestando frente a la sede administrativa del servicio subterráneo, sin embargo, no han sido recibidos. Esa es la información que hasta esta hora podemos ofrecerles desde la avenida Francisco de Miranda y con ella vamos a regresar de inmediato a contacto al estudio.